Muy buenos días chicos de primero de secundaria. Vamos a continuar con el tema del imperio persa. En esta oportunidad vamos a conocer sobre las características que tuvo esta antigua civilización y vamos a arrancar con el aspecto económico. Tenemos que decir que la base de la economía persa era la agricultura y el cultivo de los cereales. Recordemos que en el lado oeste por los montes sagros se desarrolló uno de los primeros centros de la revolución neolítica. Durante su etapa imperial los persas desarrollaron con gran habilidad túneles subterráneos llamados canats para el riego de sus tierras a lo largo de muchos kilómetros. Inclusive el rey Darío ordenó hacer un canal desde el río Nilo al mar rojo. Como todo gobierno centralizado e imperialista el cobro de tributos y la conquista de esclavos fueron fundamentales para lograr grandes excedentes comunidades económicos. Desarrollaron la agricultura de frutas, trigo, cebada, sésamo, etc. Así como la ganadería de caballos y la producción artesanal. En el comercio usaron las monedas llamadas dáricos. En cuanto a la sociedad la diferencia de clases sociales se hicieron claras y abismales. La realeza persa fue una de las más déspotas y de mayor vida sibarita en la antigüedad. Se protegía al rey con una guardia de 10.000 soldados llamados los inmortales como lo podemos ver en imágenes. La población alcanzó la cifra de 40 millones de habitantes en su mayor expansión. Por eso se convirtió en una debilidad para el gobierno imperial pues los miles de pueblos dominados al interior del centralismo aqueménida carecían de cohesión nacional. Por el contrario esto generaba una continua chispa de contradicciones internas que volvía frágil el sistema social ya que las cantinas revueltas terminarán por hacer caer al imperio lo cual se agravó en el siglo 4 antes de cristo con la invasión macedónica que puso fin a la dinastía aqueménida. Fue una sociedad donde predominó el esclavismo masificado tenía las siguientes clases sociales por ejemplo teníamos a la nobleza a los sacerdotes a los guerreros llamados caranos a la burocracia por ejemplo los inspectores reales y en cuanto a la clase dominada teníamos a campesinos artesanos pastores y esclavos en cuanto a religión el profeta zoroastro o zaratustra de origen noble y del este de persia rechazó los cultos tradicionales y predicó el dualismo concepción de dos fuerzas divinas en pugna así teníamos a hormos que era el bien simbolizado como fuego y por el lado contrario a arimán el mal representado como serpiente era hijo de hormos pero optó por el mal el profeta zaratustra decía haber conversado con aura mazda el señor de la sabiduría y por ello predicó el más de ismo una síntesis de fuerzas naturales una positiva y otra negativa sus ideas están redactadas en los gatas que conforman el sena besta que por cierto es el libro sagrado de los persas esta religión predicada por zoroastro o zaratustra hizo temblar la autoridad religiosa anterior es una muestra de la síntesis que persia hizo de las culturas del oriente antiguo y del helenismo griego la arquitectura persa aunque no fue original ya que recibieron influencia egipcia babilónica y griega resalta por su grandiosidad y lujo hacían columnas cilíndricas y altas decoradas con forma de hoja en el capitel o dos cabezas de toro las muestras arquitectónicas más importantes están en el nash air rustán donde se encuentra la tumba y pogio de darío primero pasargada donde está la tumba de ciro y sobre todo persépolis ciudad capital que contaba con la apadana una gran sala de audiencia de darío primero quien la mandó a construir en dicha ciudad muchas de estas ciudades se comunicaban a través de grandes caminos destaca como ya hemos mencionado anteriormente las que unen sardes y susa con una longitud de 2600 kilómetros la educación persa era rigurosa y militarista priorizando el manejo del arco y la flecha la caballería la espada y la obediencia a los superiores como por ejemplo a los caranos o generales que representaban a los intereses de la clase dominante en cuanto a la escultura tuvo gran influencia asiria al igual que la arquitectura era majestuosa y partidaria de elevar la vanidad real hacían frisos y bajos relieves exageradamente coloreados con tonos intensos en donde representaban guerreros con lanzas arcos y flechas a sus principales autoridades políticas y principalmente a toros alados antropomorfos en cuanto a la ciencia preservaron los conocimientos babilónicos en relación a las matemáticas astronomía medicina como también la división del tiempo el conocimiento de los astros y las técnicas curativas que fueron asimiladas de sus vecinos muy bien chicos con esto concluimos la segunda parte del imperio persa espero que esta clase haya sido muy productiva para ustedes y no olviden por favor revisar los enlaces que estamos agregando en sistema cubical cuídense mucho y una próxima oportunidad gracias